Una madrugada Amanecer, con aquel adiós, se perdió mi alma, se llevó mi amor Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr No vale la pena cuando no te quieran llorar un que huer Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver Dicen que las penas vienen y se van Que nada en la vida dura hasta el final Que el amor se va, que no vuelve más Que cuando lo pierdes, llora soledad Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr No vale la pena cuando no te quieran llorar un que huer Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr No vale la pena cuando no te quieran llorar un que huer Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver